A lo largo de todo Chile, más de 300 personas llegan día a día a las oficinas de bienes nacionales a hacer trámites y consultas que suman más de 70.000 cada año. Atendido esto, y para cuidar a los ciudadanos, proteger a nuestros funcionarios y evitar el contagio por coronavirus, hemos dispuesto a en Bienes Nacionales seguir trabajando, revisando las consultas y todos los trámites que los ciudadanos necesiten a través de nuestras plataformas digitales. En nuestro sitio web encontrarás todos los trámites online del Ministerio. Y también podrás encontrar un formulario para revisar las consultas ciudadanas. Y encontrarás por cada Ceremi regional los correos electrónicos, teléfonos de contacto y las redes sociales para poder aclarar todas tus dudas. Nuestro compromiso es que puedas hacer tus trámites y consultas con la mayor normalidad posible, porque creemos que el Estado debe estar siempre al servicio de las personas. No dudes en contactarnos, porque en Chile nos cuidamos entre todos.